El día de hoy quiero animarte si en algún área de tu vida ves que es un comienzo modesto tal vez dices pues ya no es tanto comienzo tengo muchos años así Sin embargo si hay algo ahí en tu vida valora de gracias a Dios y sabes que se fiel con la tarea que tienes hoy Yo sé que es un punto que llego a mencionar pero es tan importante, sé fiel con la tarea, la oportunidad que tienes el día de hoy Porque la manera que trabajamos y somos fieles el día de hoy determina las puertas que se van abriendo el día de mañana Seamos fieles no menospreciando sino valorando para disfrutar y para desarrollar todo lo que Dios quiere hacer Además quiero decirte si esperas la situación ideal te vas a quedar esperando, si rara vez se presenta lo ideal en esta vida Entonces quitémonos ese pensamiento, esa mentalidad cuando esto sucede, cuando verdad los niños van pensando cuando puedo manejar No sé cuando llego a cierta edad y luego empiezan a pensar cuando me caso y luego algunos hay cuando tengo hijos Y luego algunos ya dicen cuando los hijos se van de la casa, yo no sé en qué etapa estás o qué te imaginas que va a cambiar para ser todo ideal Pero mira cada etapa tiene sus bendiciones y tiene sus retos, todo, toda etapa Así que mejor qué tal si decidimos valorar y disfrutar lo que tenemos el día de hoy, trabajar y ser fiel para desarrollarlo Para que vaya creciendo y dando aún más fruto y resultado en nuestra vida Y bueno estamos aquí estrenando esta primera etapa y pues nadie pudiera llamarlo modestos comienzos Porque Dios nos ha bendecido tanto, tanto pero pues la verdad es que este auditorio es más pequeño que donde estábamos rentando en la avenida tecnológico Pero vamos a desarrollar en este tiempo, en esta etapa yo quiero animarte a que entremos con todo el corazón Con todas las ganas creyendo que el Señor va a hacer grandes cosas en esta primera etapa Particularmente dos cosas, invitando e invirtiendo Vamos a invitar a personas que están lejos de Dios, que necesitan de Dios Sean personas que nunca han venido a una iglesia o personas que se han desanimado, enfriado Vamos a invitar y también vamos a invertir, invertir me gusta hablar de los tres T's ya lo han escuchado Lo seguirán escuchando, nuestro tiempo, talento y tesoro Vamos a invertir en lo que Dios está haciendo en este lugar Dar de nuestro tiempo, de nuestro talento Sirviendo en las múltiples oportunidades que hay para servir Invirtiendo también de nuestro tesoro para poder seguir avanzando En la obra que Dios está haciendo en esta casa Yo quiero animarte pon lo que tienes en manos del que puede hacer mucho con poco Y obviamente estoy hablando de Jesucristo Pon lo que tienes aunque parezca poco ahorita En manos de Jesús que puede hacer mucho con poco Como aquella viuda con poquito aceite Que estaba con grandes deudas Iban a llevar ya a sus hijos y va con el profeta Eliseo Que puedo hacer, toma ese poquito Dijo consigue vasijas de los vecinos Y empieza a derramarlo en esas vasijas Y empezó a derramarlo en las vasijas de sus vecinos Y Dios tomó poco y lo multiplicó en mucho Para suplir su necesidad Que tal si derramamos en las vidas de los que nos rodean O la muy conocida historia Cuando Jesús y sus discípulos estaban frente a cinco mil hombres Más familias y todos tenían hambre Si, clásico no Llegan y todos tienen hambre Invitas a alguien a la casa y llega con hambre No sé por qué pero así sucede Y bueno como vamos a alimentar a esta multitud Y un jovencito presenta sus cinco panes y dos peces Era algo muy, muy, muy pequeño comparado con la necesidad Algo que creo que cualquiera hubiera menospreciado Al ver esa, ese bocado, esa botana comparado con la necesidad Pero el jovencito lo puso en manos de aquel que puede hacer mucho con poco Y de repente estaban alimentando a la multitud Así que el primer punto es comienza con lo que tienes Porque la palabra dice no menosprecies los modestos comienzos Otra frase poderosa en este pasaje es No es por el poder ni por la fuerza Sino por mi espíritu dice el Señor Y eso me lleva al segundo punto de hoy Confía en su poder Confía en su poder El remanente que estaba allí en Jerusalén Tratando de levantar un templo La verdad les faltaba recursos Les faltaba gente En ese momento les faltaba ánimo Les faltaba de todo Les faltaba poder Que era la posición perfecta Para ver a Dios obrar Sabes tú y yo necesitamos reconocer nuestra necesidad Nuestra debilidad Nuestra dependencia en Dios Porque dice la escritura que es en mi debilidad Que se perfecciona su poder Mientras yo pienso que yo puedo Dios va a esperar Pero cuando yo realmente reconozco No puedo Señor Soy débil Entonces Él puede venir y obrar Y mostrar su poder Ya no habrá duda que fue Él Y que Él recibe toda la gloria Por la obra Y menciona que la montaña Frente a Sorobabel El líder Iba a ser reducida Iba a ser eliminada Básicamente Y es un cuadro Que se usa en las escrituras La montaña siendo simbólico De oposición De hecho el Señor Jesús Nos dijo en Mateo capítulo 17 Versículo 20 Nos habla de tener fe Pequeña Que puede comenzar Con un poco Porque ustedes tienen tan poca ¿Por qué tienen ustedes tan poca fe? Le respondió Les aseguro que si tienen fe tan pequeña Como un grano De mostaza Podrán decirle a esta montaña Trasládate de aquí para allá Y se trasladará Para ustedes Nada será imposible Escucharon Nada será imposible Dale al Señor un aplauso hoy Pon tu fe Aunque sea ahorita tan pequeña Como un grano de mostaza Una semillita pequeña Pero las semillas crecen Por eso usó Jesús Este simbolismo No dijo una piedrita Una semilla Puede comenzar pequeña Pero hay que sembrarla Para que vaya creciendo Hay que creerle al Señor Al nivel y la etapa Que estamos viviendo Conectando con el primer punto Con el comienzo modesto Empezar a ejercer la fe Empezar a creer en Él Confiar en su poder Y Él dice Que va a ir creciendo Y vamos a poder Ver montañas de oposición Desaparecer Ser removidas Quitadas Y nada será imposible ¿Qué montañas de oposición? ¿Qué montaña estás enfrentando ahora? ¿Qué montaña de oposición? De necesidad De reto Hay delante de ti Se ve grande Tal vez Pues yo quiero hoy animarte A abrir nuestros ojos A empezar a confiar En el poder de Aquel Que creó las montañas Y que con una palabra Puede deshacer Esa montaña Empezar a creer El día de hoy Que vamos a empezar A ver a Dios Obrar En maneras grandes Y poderosas En nuestras vidas Familias Congregación Y nación Si tú lo crees Dale otro aplauso A Él Pero que impulsa Mi vivir La escritura nos llama A vivir por fe No por vista Este es el contraste Que hace Vivimos por fe No por vista A veces el enemigo Principal de la fe Es en lo que estoy Fijando mi vista La estoy fijando En esa montaña Estoy analizando El tamaño De la montaña Estoy analizando Lo imposible Que es Yo poder superar Esa montaña Y la palabra Nos llama A no negar Que hay una montaña Ahí está Pero a vivir Por fe Confiar más En Dios Aunque es invisible A nuestros ojos Que A los obstáculos Visibles Creerle más A Él Y su palabra Que a lo que ve En nuestros ojos Naturales Pon tus ojos En el que mueve Montañas Empieza a creerle Al Señor Y yo creo Firmemente Que Él va a empezar A mover Montañas Volviendo un momento Al famoso Incidente Donde Jesús Multiplicó Los panes Y los peces Cómo veían La situación Los distintos Personajes Por decir Los participantes En ese momento Los discípulos Sabemos Porque lo registra Los evangelios Estaban sólo Viendo la montaña Estaban viendo Lo que Era literalmente Imposible En lo natural Estaban viendo La cantidad De gente El tamaño De la necesidad Lo pequeño De los recursos Un niño Vio una necesidad Y creo yo Una oportunidad Porque Porque más Entregaría Un lonche Si su lonche Lo entregó Vio una necesidad Y vio una oportunidad Y puso Lo pequeño Que tenía En manos De aquel Que puede hacer Mucho Con poco Y Jesús Pues por supuesto Él vio La grandeza Del Padre Y entonces Él tomó Aquello Lo bendijo Y lo multiplicó Que tal si tú y yo Empezamos A quitar la vista De las montañas Y empezamos A vivir más Por fe Que por vista Y que le ponemos En sus manos Con toda nuestra fe Lo que Él nos ha dado Confiando Que lo va a hacer Crecer Y Él va a ir Quitando Las montañas De oposición Ahora Vamos a Tener que orar Vamos a tener Que clamar No es nomás Poner la semilla Y olvidarla La Biblia Jesús Nos llama A pedir Y seguir pidiendo Es la manera Que lo dijo En lo original Pide y sigue Pidiendo Y recibirás Si Busca Y sigue Buscando Y encontrarás Llama Y sigue Llamando Y se abrirá Hay puertas Que Dios Quiere abrir Hay puertas Que Dios Quiere abrir Y lo he Lo he tenido En el corazón Desde comienzo De año Dios va a abrir Puertas Grandes En este año Pero está Buscando Un pueblo Que va a pedir Buscar Y llamar Hasta que Esas puertas Se abren Pero Él Las va a abrir Y Él va a quitar Esas montañas De enfrente Para poder ir Por esas puertas Abiertas Ahora en este pasaje Que leímos De Zacarías Empieza con Ahí un pequeño Cuadro Simbólico Y no voy a entrar En detalle En ello De hecho Mucho es En relación A lo Específico De ese tiempo Pero No puedo Dejar Pasar El hecho De que Menciona Dos olivos Si Ahí en el cuadro Y saben Que hace Siete años Y medio Hablé De esto En el primer Domingo 28 de junio 2009 Y lo único Que quiero decir Es que La respuesta De que No es Con poder Ni con fuerza Sino con Espíritu Santo Era en relación A que quiere decir Ese cuadro Sabemos Que en lo natural El árbol Olivo Produce aceitunas De lo cual Viene El aceite De olivo Que Que era Lo que usaban En el antiguo Testamento Para ungir Y representa Muchas veces En la Biblia El poder Del Espíritu Santo Y la verdad Es que Hay que confiar En su poder Porque No podemos En nuestras fuerzas Necesitamos El poder Sobrenatural De Dios Pero creo Firmemente Que Dios Nos ha dado Un nombre Que representa El hecho De que Él va A venir Y en este lugar Él va a hacer Maravillas Él va a sanar Enfermos Él va a transformar Vidas Él va a renovar Y reformar Familias Él va a alcanzar A almas Que están perdidas El Señor Se va a glorificar En comunidad Olivo Porque no será Con nuestro Poder O fuerza Sino por Su Santo Espíritu ¿Cómo podemos Tener fe En Dios En medio De un mundo Tan complicado Tan caótico ¿Cómo puedo creer Que Él va a mover Esa montaña De oposición Tan grande Tan arraigada Y hay una razón Sobre todas Porque un día Él movió Una piedra Una piedra Gigante Que tapaba Su tumba Y Él movió Esa piedra Y Él resucitó Y la tumba Está vacía Y Jesucristo Vive Y Jesucristo Reina Y Jesucristo Gobierna Y por eso Hoy Tenemos fe De repente No entendemos Cómo Porque suceden Ciertas cosas Y otras No A veces Las maneras De Dios Son misteriosas Pero una cosa Es clara Y contundente Y para siempre Jesucristo Dio su vida En la cruz Del Calvario Por ti Y por mí Y Jesucristo Movió la piedra Y resucitó Y vive Y en Él Hay vida Hay esperanza Hay salvación Hay porque Tener fe El día De hoy Porque Jesucristo Está vivo Por eso Te invito A que cierres Tus ojos Conmigo Un momento Tal vez Estás Enfrentando Una montaña Yo quiero Tomar Un momento Para que Entregues Esa montaña Al Señor Ese reto Y allí En tu lugar En tus palabras Le digas Señor No voy A menospreciar Mi situación Mi etapa Lo que tengo Hoy Voy a valorar Lo que tengo Hoy Y voy a confiar En tu poder Confío En tu poder Mueve La montaña Abre La puerta Haz tu obra Poderosa Señor También puede Haber Personas Aquí El día De hoy Que no Han puesto Su fe En Jesucristo Para tu Salvación Ahora Entiende Tal vez Vas a una Iglesia Tal vez Vienes A olivo Pero Tú no Has puesto Toda tu Fe Tu confianza Tu dependencia Para tu Salvación En Jesucristo En Su obra En la Cruz Y en Su obra Al resucitar De la Tumba Has confiado Tal vez En buenas Obras En buenas Intenciones Pero eso No puede Borrar El pecado Eso No puede Transformar Una persona Por dentro Solo Jesús Lo puede Hacer Así Así que Voy a Hacer Una breve Oración Y quiero Animarte Allí En tus Propias Palabras Pero Siguiendo Esta Oración Si tú Hoy Reconoces Que no Le has Entregado Tu vida A Cristo Jesús Para ser Tu Señor No has Puesto Tu fe Y Confianza Y dependencia En Él Para tu Salvación Y quieres Hacerlo Allí En tu Lugar Haz esta Oración Conmigo Señor Jesús El día De hoy Reconozco Que yo No me Puedo Salvar Que nadie Se puede Salvar Por bueno Que parezca O por más Que se esfuerce No podemos Cambiar Nuestro Corazón No podemos Borrar Nuestros Pecados Pero Señor Tú Por morir En mi Lugar Y por Resucitar De los Muertos Has Vencido Has Llevado El pecado Y maldad Y ahora Pongo Mi fe En Ti Pido Perdón Me arrepiento Y pongo Mi fe En Ti Y en Tu obra En la Cruz Para mi Salvación En el Nombre De Jesús Música Música